La denuncia de Esquerra Unida en la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de fraccionamiento de contratos sin urbanismo, primero por la adjudicación de diversos contratos menores para la redacción de los proyectos de reforma del Frente Litoral de la Explanada y después del Complejo Cultural Las Cigarreras, ha tenido ya las primeras reacciones. El primero en salir a desmentir estas acusaciones ha sido el delegado de esta área. La gravedad de esto no es que me acusen a mí políticamente o intenten dañar mi imagen pública, sino que también están poniendo en entredicho la labor de numerosos técnicos municipales, hoy aquí algunos presentes que trabajan arduamente día a día con muchísimas presiones desde el área de urbanismo. Yo desde aquí quería dar mi confianza plena a esas gestiones municipales, a esa fiscalización de todos los contratos que hacen los técnicos municipales, a esa labor que hacen día a día y ese trabajo que hacen los técnicos municipales que hoy no solamente se está señalando a un concejal, a una persona, a mi persona, sino a toda el área de urbanismo como un sitio donde se pueden cometer ilegalidades. Mientras la agrupación de Esquerra Unida de la Ciudad de Alicante ha presentado una denuncia a Fiscalía por dos presuntos fraccionamientos de contratos de la Concejalía de Urbanismo, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha dicho que esta denuncia tiene como objetivo hacer ruido mediático y ha trasladado todo su apoyo y confianza al concejal de urbanismo, Adrián Santos. Confiamos en la gestión que se ha hecho desde Urbanismo. Entendemos que no hay nada detrás de esta denuncia, salvo el ruido mediático que con un interés evidentemente político se está tratando de hacer. Punto. No hay más. Por su parte, Unidas Podemos, coalición de la que forma parte Esquerra Unida, ha informado de que iniciarán una ronda de contactos con los grupos progresistas PSOE y Compromís para crear una comisión de investigación.